¿Estás escuchando? La bola, mamá, nunca cae. Ahora es que tú pises por mi madre, que lo que va a decir es ¡Way! ¡Way! ¡Dios mío, pero qué malditos hay! ¡Dios mío, pero qué malditos hay! ¿Pero cuál es la marca de eso? No me digan que son nai. ¡No me digan que son nai! Y si son nai, lo hizo el fabricante de la Samurai. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso fue personal que yo lo hice! Le pagué un Uber al Free para que vuelva. ¡Vuelve al Free! El movimiento no se cayó nunca. La pandemia no puede con nosotros. Ustedes no han visto este Titanic. Pero hoy él está aquí en In Vivienda. Él es duro. Yo quiero que ustedes también lo vean en las redes sociales. ¿La bulla para Dinamita qué es lo que es? ¡Sí! ¿La bulla para Dinamita qué es lo que es? ¡Sí! ¡Sí, coño! De este lado, mi gente, el chamaquito es muy duro. Ustedes lo ven pequeño, pero a la hora de los post line, los FreeTal es un tipo grande, fuerte y con mollero. ¿La bulla para el Chuy qué es lo que es? ¡Sí! Entonces, Rojabla presenta... Lo hacemos todo el mundo juntos. En... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ay! Di que me toca con el Chuy. Le entra la puntica y él dice... ¡Uy! Fue a la culita y le revisan el culo y dijo, se lo destruí. Oye, soy un demente, arracándose los granos disimuladamente. ¡Ah! Incompetente, pero suéltate los granos y rapea un poquito más inteligente. Yo rapeo un chisme inteligente, me lo raco porque me lo siento, un chín caliente. Y después de que veo que se siente, cuando tú te desconcentras por la nariz de repente. ¡Por la nariz de repente! El que tiene una nariz así tiene que ser un dios omnipotente. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué él le la batata de los pies? ¿Para qué él me la batata de los pies? La pregunta mía, pana, ¿cómo fue? Oye, ¿qué es lo que es? Yo he visto perros, pero esos son cocodrilo y gilet. Cocodrilo y gilet. ¿Tú te imaginas tú con esos cubitos? Dique bailando, batumbalé. Batumbalé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Yo no bailo, batumbalé. Ese rinoceronte en el monte por los cuernos, usted. Oye, ¿qué es lo que es? Yo te mato y no te lo quiero meter. Eh, no lo quiero meter. ¿Qué de ahí se ve en ese culo, che? Pintadito con cuté. Eh. Pintadito con cuté. Te vi la cara y sin relajo que yo no lo disfruté. Eh, es verdad, hue mamá, huevazo. Oye, ahora, pana mío, como te meto un pedazo, lo tuyo eco por el trazo, porque lo hacen de pedazo de chaleco después de dar un eco petazo. Oye, yo sé que poco a ustedes le llegaron a eso, pero estudien y denle empate al video. En 3, 2, 1, tiempo. Oye, no me hable de eco petazo, ni que quede eco, ni narcisazo, que tú eres general y yo soy raso. No me hable de eco petazo con ese narcisazo. Pero ven acá, ¿y qué es lo que este tipo inventa? Yo no sé, pana, tú no te das cuenta. ¿Qué es lo que tú representas? Yo vengo a rapear y tú a criticar y a hablar de vestimenta. De vestimenta no, mejor razón. Ahí como yo no voy a hablar si tú eres de aquí y tu nariz de narizona. Narizona. Un caco así no razón. Es verdad, desalma tu madre, pero mejor habla de tu frente, que cabe heavy frente a Dubai. Yo voy por ahí. Esa frente, tú la pichas y hay más aire que una laiz. Más aire que una laiz. Tú te echando por la nariz, todos te tiran strike. Te tiran strike. Ahora con una cara así, ni el mismo diablo se distrae. Ni el mismo diablo se distrae. Oye, yo soy Cobra Kai, compadre. Dile un honro, un freno en tu frente y la bola más nunca cae. ¿La bola más nunca cae? Ahora el que tú pises por mi madre, que lo que va a decir es ¡Way! ¡Way! Dios mío, pero qué malditos hay. Dios mío, pero qué malditos hay. ¿Pero cuál es la marca de eso? No me digan que son nai. No me digan que son nai. Y si son nai, lo hizo el fabricante de la Samurai. ¡Way! 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 Oye, ¿qué es lo que es para que te peines? ¡Echa para acá! ¡Ven a verme! ¡Sí! ¡Ven a verme! ¿Y cómo que dicen eso? ¿Los letreros en entertainment? ¿Los letreros en entertainment? Esos son Pulambil y se ven heavy. Baby, baby. Baby, baby. Lo tuyo hay que ponérselo, pero después de las 12 de la Lady. Que la Lady son una Jordan. Estos son una Jordan. Estos son una Jordan. Una Jordan. Ahora tú te quites esos tenis aquí y los públicos se desbordan. Y los públicos se desbordan. ¿Y qué malditos Jordan son esos? Que le meten el pie y engordan. El diablo. Con esos Jordans es que el primo mío en la casa de papito solda. Que le meten los pies y engordan. Ah. En 3, 2, 1, tiempo. Es que las cosas son así. Tú de arriba me gustó. Y ahora yo no jajo que decir. No jajo que decir, pero... Es más, yo voy a hablar de ti. Sí, tú eres de los míos. Pero no vengas para los Juntes con la gorra de pintar tu tío. Porque tú eres un malnacío. Y no critiques vestimenta con ese poloche curtío. Con ese poloche curtío. Al igual que tu nariz y ese perico. Tú si eres metío. Metío. Oye joder, estás jodío. Oye joder, estás jodío. Pensaba que te fríbase un chisme entretenido. Pero tú no eres de los míos. Te lo voy a sacar para no pelarte. Lo sanaste del nacío. ¿Sanaste del nacío? ¿Por qué tú no calculas? Tú no rapas. Tú nunca eyacula. Te sé que acá lo ponen nula. Y ese tubito. ¿Cómo que la sangre del diablo te circula? ¿Cómo que la sangre del diablo te circula? ¿Cómo que la sangre del diablo me circula? Oye que lo que tengo la tula. A mí me dicen mi termuja. Porque la ñama mía te dé un lechazo cuando eyacula. ¿Cuándo eyacula? ¿Cuándo eyacula? ¿Y ese diente? ¿Por qué no lo manipula? ¿Manipula? Ya tú eres Drácula. Por eso es sencillo. Tú debes de ese Drácula. Yo debo de ese Drácula. Pero tú estás hablando de este invento. Esa espinilla del diablula. Esa película tú no la puedes ver ni en la página de Genula. Genula. Por menta. Vale. Por compra-venta. Ya. ¿Por qué tú inventas? Esa espinilla se imprestinenta. Se imprestinenta. Pero tú estás rapeando vaina. Que no te estás dando cuenta. Porque es que tú inventas. Y te dieron 10 puñalas por ir con eso a una compra-venta. A una compra-venta. Pero compay. Yo no te quiero decir sin caso más. Y eso no me distrae. ¿Y por qué la encía tú la tienes así por ahí? Yo la tengo así por ahí. Porque son mía mi encía en la ría el compay. Dale una mordida a la punta de la ñema mía. Y llévatela así por ahí. Que la encía de él. Oye. Dura, dura. En 3, 2, 1. Tiempo. Llega en el proceso. Te mando para los rezos. Yo te dejo coto. Y te dejo ileso. Yo termino cuando empiezo. Quedé de la encía. Pero ni el mismo diablo quiere eso. Ni el mismo diablo quiere eso. Esta batalla no sale. Date tranquilo que tú y yo no somos iguales. Traigo un otro chuy para que equivale. Que aquí estamos los raperos bacanos y con los reales. Oye que lo que es. Yo siempre cabalgo. Si tú saliste con esos tenis. ¿Y por qué diablo yo no salgo? Si yo no soy un ridículo. Ahora. No he esperado en ningún momento de arrancarte los testículos. No me arrasco los testículos y no salgo. Oye que lo que es. Tú dices que yo cabalgo. Para rimarlo con algo. Pero mira Jordan. Está despatillado. Le está dando algo. Le está dando algo. Estoy jugando. Qué mierda lo que tú estás hablando. Oye. Estoy interactuando. Prima marca de esos tenis. Vienen ahora. ¿Qué pasó? ¿Están cagando? Ok. Ya yo estoy entendiendo. Allí en el dogado. Ese día Jordan estaba en el banco sentado. Míralo ahí concentrado. Ese día él estaba lesionado con el trofeo agarrado. Agarrado. Tirame el beat. Voy a tirar algo y yo no voy a escribir. Yo no lo voy a escribir. Estos son hizo Jordan. Qué mal que eso. Los Jorvis. Estos no son los Jorvis. Estos son los Donald Trump con Joe Biden. Están allí. Oye. Que lo que es. Te lo voy a decir. Estados Unidos. Y eso presidente de Haití. Haití. Pero tú ser impedido. Aquí yo nunca te había oído. Tú tienes un descuido. Estados Unidos. Mira abusador. Eso es de Estados Unidos. 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 Buscan una regla. Porque con esta perra no me mido. Tú no tienes contenido. A ti se te ve. Que tú estás ahí. Pero atrás de un chín de sonido. Pero contigo. Un hombre que con el bababoca pone los cristales te castigo. Tú no eres mi amigo. Lepinilla dice. Algún día yo salgo de aquí. Yo prosigo. Algún día salgo de aquí. Y prosigo. Pero mira lo que yo agarré. Cuando supe que iba a rapear contigo. Y traje dos. Una para ti. Una para mí. Para que no tenga nada malo que decir. Y lo que empieza. Que empieza. Y empiezan. Tres. 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 Oye que los que... Ten cuidado. Que a la gente yo le doy golpes y le doy los golpes maldado. Oye, está tornado. Yo por qué no tenía una manega creesa, yo también vine informado. Yo también vine informado, pero ese es roja y debería de ser blanca, mi hermanado. Las tuyas sí son arregladas, son de la negra, pero tienen un tac, créeme, cacao. Cacao. ¿Y esa patana que tú te has montado? Mi hermanado, ¿estás pasando con mejo? Aquí todo el mundo viene a raspear heavy, pero este viene a fijarse en unos tenis. Así no, que estamos ready. Yo soy William y tú Gloria Trevi. Gloria Trevi. Dijo quién yo soy, William Levy. Tú tienes un psicote tan heavy que hablaste de cacarote y lo que maltrataste a Bebe. Yo maltrataste a Bebe. En esta vuelta no me la bebe. A ver, Bebe. Oye, oye. En tres, dos, uno, tiempo. Oye, yo te rompo y te dejo roto. Yo voy a armar un alboroto. A ti yo te dejo coto. Y esa clasera ellos no la venden. El Nariz Bendy Motor. El Nariz Bendy Motor. ¿Por qué tú no rapeas algo? Como que tú has visto un toto. Porque es que no estamos locos. Antes de tu y un toto, primero tienes que sacar al otro. Oye, te digo la verdad. Dinamita, ¿cuál es tu necesidad? Tú no tienes la universidad. Tú eres totalmente feo en su totalidad. Totalmente feo en su totalidad. Pero tú estudiaste feología en la universidad. Te dieron una catedral ayer en la UASU. Maculauden con el auge del RA. Laure del RA. Oye, el consultólogo. Pero tú eres un narizólogo. En 3, 2, 1, tiempo. Oye, que es lo que es. Vaya un radiólogo. Tú estás en la universidad. Y te dieron no, es tuyo. Tú eres un narizólogo. Venga, para que des clase de nariz. De nariz y de nariz. Es así. Oye, porque a ti tú querías estudiar para del culo. Y me dijeron, no, mentira. Usted se va a criar peso seguro. Ya, usted no tiene que estudiar eso. Elijo otra cosa. Por si no da resultados. Una niema peligrosa. Te dijeron, Dinamita, pero vamos a relajar. Porque tú sabes que a veces uno puede desencajar. Para que del culo, para que venga relajar. Y me dijeron, oye, yo doy el culo. Ya te cago sin empujar. Yo doy el culo. Ya te cago sin empujar. Pero la mierda tuya es dibujar. Para tú vete mierda, tienes que dibujartela. Encima una es cartulina y dos cátedras. Es cátedra. Habla. Es de su mala palabra. Yo tengo una catorama que habla. Va a llover. Pero no cuando tú hablas. Va a llover. Pero no cuando tú hablas. Tú no le llega el cálculo ni teniendo la tabla. ¿Qué diablo es lo que tú hablas? Dije que tú rapeas, mamá huevo. Entonces yo soy la cabra. ¿Qué tú re la cabra? Deje su dilema. No me hable de calculadora en el sistema. Que yo te voy a dar problemas. ¿Tú sabes qué quieres calcular? Calcula las raíz cuadradas de mi ñema. Yo calculo las raíz cuadradas de tu ñema. Y sale redonda porque la ñema tuya tiene un problema. Oye, la raíz cuadrada sale redonda. Y por la punta de la ñema te meto espina con sonda. ¡Mete! 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 Y digo, ya voy a ir, ya voy. Lo dejamos ahí. Lo tengo que ir. Lo tengo que ir. Lo tengo que ir. ¿Qué es lo que es, tipo? La élite en la casa. ¿Qué fue lo que volvió? El frital. Lo trajimos nosotros. Lo que sabemos del frital. Están hablando mierda. Ustedes saben que es así. Kiko Klox. ¿Viste como si me? Sin querer. Ya. Tú sabes que ahí llega. Natural. Dame que aire atrás de Tiger. El Tiger. Déjalo para aquí, señor. ¿Qué es lo que tú dices? 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 Activos. Metiendo manos. Felpadivo en la casa. Tú sabes. En la cámara de FM. Metiendo manos. Solo el RD volvió el free. Eso es lo que hay. ¿Qué fue lo que volvió? ¿Qué fue lo que volvió? Volvió el free. Pero lo trajo uno, mamagüevo. Para que no se vayan a apuntar. Estamos activos. Estamos activos con todo. Felpadivo en la casa. Hablen de número ahora, los muchachos. ¡Ay! ¿Listo? ¡Suscríbete al canal!